¿Qué pasó con Kik Butowski? Esta serie original de Disney XD creada por Sandro Corsaro y publicada el 13 de febrero del 2010 trata de un joven, llamado Kik Butowski, que aspira a convertirse en el mayor deportista extremo de todo el mundo, teniendo la ayuda de su mejor amigo Gunther Marnusson. La historia se basa en un barrio muy particular, común y aburrido, en donde vive Kik Butowski, un chico fuera de lo común, que vive su vida al máximo. De bebé se mudó con su familia a los suburbios en la casa número 3161, y desde que llegó, la calle nunca fue como era antes. Kik practica la mayoría de los deportes extremos como el skateboard, camiones monstruos, surf, etc. Tristemente fue cancelada por Disney el 2 de diciembre del 2012 en un recorte de presupuesto, además Disney ya no quiso continuar con la serie, dejando a la serie con 52 episodios. Suscríbete si quieres que vuelva una nueva temporada. ¡Gracias!